Música 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 Cuando me siento en mi cama Yo hablo con mi Dios y le digo Que me favorece mentira Lo que tú haces conmigo Que me favorece mentira Lo que tú haces conmigo Música Inmediato Ay, en aquel posito inmediato Donde no había Yo me paro Ay, yo me paro Y pase en tu rato Ponme la agüita Aunque toma Ay, yo quisiera tener Ay, yo quisiera tener Ay, la boquita Ay, cabramelo Ay, cabramelo ¡Vamos a ver! 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 Que la tierra se vuelve fría. No puede parecer que no hay. Abierta está la rosa con la luz. De la mañana tan roja. De sangre trena que el rocío se alejaba. Tan caliente el sol del tallo que la vida se acerqueaba tan alta. Como que luz se abierta estaba. Tan caliente el sol del tallo que la vida se acerqueaba tan alta. Como que luz se abierta estaba. Llelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelelele Gracias.